¿Sabías que España cuenta con uno de los grupos de economía del deporte más importantes del mundo? En 2017 se creó la Sociedad Española de Economía del Deporte y en nuestro país se celebran numerosos congresos internacionales y se publican artículos de gran impacto a lo largo del año. La economía del deporte es una ciencia relativamente joven, sus primeros estudios datan del año 1956. Es una ciencia que estudia diferentes campos, entre otros el impacto económico, la eficiencia del deporte, el análisis de la demanda, el balance competitivo, las apuestas deportivas o la discriminación en el deporte. En el ámbito de la gestión se estudian también las estrategias de gestión de entidades deportivas, de instalaciones deportivas, el marketing deportivo o un tema del máximo interés y actualidad como es el de la salud pública, la gestión y la promoción del deporte. ¿Sabías por ejemplo que hay estudios que dicen que si se ingresa un euro en promoción deportiva se ahorran cinco en el sistema sanitario?